Como ya mencionamos, la Exposición Internacional de Horticultura de Beijing concluirá este lunes 7 de octubre. Una visa clave de la expo ha sido su equipo de cerca de 20.000 voluntarios. CGTN habló con dos de ellos sobre su experiencia en el evento. Escuchemos. Un sello a la vez. Malin Ching, de 19 años, estampa casi mil pasaportes de souvenir en un solo turno. Aquí en el pabellón etíope, ella atiende a turistas de todas las edades. Malin Ching se inscribió como voluntaria para ampliar sus horizontes y también hacer nuevos amigos. Según ella, ha sido una experiencia muy enriquecedora. Un día hubo un pequeño concierto en la entrada del pabellón africano. Los africanos invitaron a gente de otros pabellones para hacer una presentación conjunta. Me conmovi mucho cuando vi a una persona de África, a una de Asia y a otra de Europa, junto con los visitantes, cantando una canción china llamada Flor de Hatemín. La música conecta al mundo, yo vi la paz y el amor. Tang Jingpong, otro de los voluntarios, nunca estuvo muy interesado en las plantas. Pero tras una semana de hacer de guía para los visitantes del Jardín Botánico, no es osado decir que se ha convertido en una suerte de aficionado de ellas. El bañano con sus raíces aéreas es mi favorito, porque demuestra la sabiduría de las plantas. Se adapta y puede sobrevivir en cualquier ambiente. Las plantas son muy resistentes y nosotros los humanos podemos ser incluso más fuertes al enfrentar dificultades. Jingpong dice que lo que más rescata de su trabajo voluntario es percatarse del poder que encierra el espíritu grupal, así como también recibir el reconocimiento de los visitantes, hallando satisfacción en el simple hecho de ayudar a otros. Lo que más disfruté fue guiar a los visitantes. Cuando muestran su agradecimiento y sonríen con total sinceridad, yo me siento muy orgullosa. En lo que respecta a estos voluntarios, la Exposición Internacional de Horticultura ha cumplido plenamente su propósito. CGTN en Español ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!